Yo sinceramente no apoyo esto, pero como soy la entrevistadora, tengo que ser neutral, pero aguante River. ¡Vamos River, carajo! ¡A Boca! En este contexto de Copa Libertadores, ¿somos todos de Boca? Y yo soy Inche de Racing. Hermosa mañana, ¿verdad? ¿Quién quiere que gane? ¿Flominense o Boca? Y por ser argentino, Boca, obviamente. ¿Va a ver el partido? Obvio, obvio, sí, con los chicos. No quiere ella, no me traiciona así. Oye, lo brasilero. ¿Por qué? Usted no puede decir, se me conocemos bien, ¿eh? No, no, no somos todo Boca. Yo soy de River y voy a hinchar por Fluminense. ¿Lo vas a ver el partido? No, no, no lo miro, nada. ¿No le esperas el resultado? Espero que pierda. Obrigado, amigo, vos eres un amigo. Adiós. No, no, yo soy de River. Me parece muy bien, choca los cinco. ¿Vas a hinchar para Fluminense? No, no, para ninguno. ¿Vas a mirar el partido? No puedo trabajar. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Yo no soy particularmente de Boca, pero en este caso sí. Pero en este caso van a representar al país. No van a representar solamente un cuadro. Entonces yo estoy a favor de Boca. ¿Usted de qué hincha es? De Boca. Y va a hinchar para Boca, me imagino, ¿no? De Boca, sí, lo puedo tener. ¿Quiere que gane? Por supuesto. ¿Cuánto va a decir que va a ganar? 2 a 0. ¿2 a 0? Tiene fe, ¿no? Sí. Bueno. ¿Somos todos de Boca? Yo soy bostera de chiquita, de que nací. Mi papá me hizo bostera. ¡Vamos, Boca, 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 Boca! ¿Por qué nos cruzamos tantos bosteros? Bueno, no importa. Porque somos los mejores, somos los número uno. ¿Vas a mirar el partido? Sí, olvidate, mañana estoy ahí. ¿Dicen que ganan? Olvidate que vamos a ganar. ¿A cuánto? Y yo para mí no vamos a ir a penales, para mí no vamos a ganar 2 a 0, 2 a 1. ¿Somos todos los de Boca? Obvio. ¿De qué cuadro sos? Sí, me parece que ya se dieron cuenta. Nos toca todo bostero, Steffi, ¿qué pasa? Bueno, me imagino que vas a ver el partido. No, no lo voy a ver yo. ¿Por qué no? Y una costumbre, una cábala. Mirá, qué interesante. ¿Cuánto van a decir? ¿Vos decís que van a ganar? No sé, no puedo decir. No, no digo yo esas cosas. No, no. No, no. No, no. No, no. Esto no está tan rápido. No, no. No, no. No, no. No.